Ese modo de andar Ese look cha 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 Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar Te dije sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Nena Solo tú ¿Dónde se siguen llegas? Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú Yo he visto cada día Solo tú No he podido escapar Desde aquí, desde allá Me dejé dominar Poco a poco Quédeme compasión Y dime Y dime sí, sí Una vez y otra más Ay, qué locura Ay, qué locura Ay, qué locura Ay, qué locura Y es que Es que hay un ángel En tu mirada Es ese que sabe Solo tú Solo tú Hey Nena Si mentiras Si mentiras Nena Nena Amar y arena Porca Porca y satiante Solo tú No he podido escapar Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú Solo tú Es la distinta la vida Solo tú La vida 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 Gracias.